La preparación de una boda implica gran compromiso y dedicación, pero también es elemental apoyarse de los expertos. Por ello, Fábricas de Francia recientemente organizó una gala nupcial, donde las invitadas pudieron involucrarse más en las posibilidades plenas que ofrece el departamento cuando se trata de una boda. A través de los productos mostrados por proveedores, hermosos vestidos de novia, trajes casuales, de playa y otros estilos, los asistentes disfrutaron plenamente esta muestra. Fábricas de Francia